bien pues vamos a comenzar con esto disculpen la iluminación pero no lo pude acomodar de alguna manera mejor para que se viera mi rostro con una iluminación buena pero bueno esta luz que aparece es de mí de mi vitrina que tengo aquí para mis perfumitos ahí está el foco ilumina obvio no lo tengo prendida nunca de hecho más que ahorita lo aprendí un ratito para hacer este vídeo pero como saben no se deben de exponer a la luz y ahorita nada más en lo que rápidamente grabo lo aprendí bien pues voy a comenzar a mostrarles mis perfumes ya para si mis cuentas no fallan tengo 39 de lo que es nada más ya para por ahí tengo algunas colecciones completas y voy a comenzar voy a comenzar con las colecciones y bien por aquí yo tengo todos los que son aquí pueden ver de mejor manera toda la colección de jafra que tengo son 39 como les comenté si mis cuentas no me fallaron o por ahí conté mal en el acomodo y bueno tengo de todos tipos desde suavecitos como el j20 hasta fuertes como lo que son los diamantes al menos para mí el pastel y bueno ahorita vamos a ir con el besen que les voy a platicar un poquito de bien voy a comenzar con lo que son las colecciones completas que ya tengo y aquí en la primera línea están los dobles natural tengo todos todos los que han salido hasta el momento que viene siendo desde el inicio estos son los primeros el crazy y el cool y luego fueron saliendo los demás sexy el y el tender el glam y el rock y por último y los más recientes el peace y el weld mis favoritos híjole yo yo creo que mis favoritos han sido los dos primeros que es el cool y el crazy tal vez un poquito más el crazy y el de los últimos el peace los demás me encantan me gustan mucho también pero estos han sido mis favoritos de hecho se ven estos estos son los que he comprado ya varias veces los he estado surtiendo esto los he comprado sólo una vez creo que nada más este rosita ya lo había tenido pero los que más he surtido son estas estos dos pocas veces resultó un perfume tiene que ser un perfume muy especial para mí y esto si los he hecho aunque este bueno es una colección una perdón presentación presentación más grande y una presentación especial de edición especial pero en sí es el mismo perfume es el mismo aroma que el original crazy bien pues esta es la colección completa de los doble natura o comúnmente llamados diablitos bien la siguiente colección la siguiente perdón colección que tengo que es muy chiquita pero aquí está que es el diamante y este es el bush el blush perdón llamó un blues y el diamante clásico el diamante clásico es muy rico pero me dejaría que es muy rico pero me dejaría para tenerlos para simplemente de paseo para un día común sino que para cuando tengas un plan los dos son ricos no podría escoger cuál de los dos prefiero porque aunque son muy diferentes los dos me gustan pero creo que sí creo muy bajamente me podría inclinar más por el bus el diamante clásico es muy rico pero me dejaría llevar más por el bus de hecho vean está más bajito le he usado un poquito más bien aquí tengo esta otra delicia es el espera es un perfume sumamente rico es muy floral termina con alguna terminación atalcada o terrosa y es muy rico realmente me gusta mucho este lo probé y me quedé con vaya ahora sí que con la con el aroma en la muñeca y de esos que pruebas o bueno que te que te muestran y estás todo el día oliéndole que dices no lo tengo que tener y bueno rápidamente le hablé a mi tía que es quien la vende o lo vendía más bien en ese tiempo y dije sabes que apártamelo si lo quiero y me lo traje aquí está el espera bien ay ese no tiene colección ya me fui por un lado vámonos a otra colección esa ya la dije de más bien aquí están los adorados los adores adores están los cuatro de hecho tengo ustedes ya pueden o pudieron haber visto que tengo reseñas de todo entonces aquí abajito en la cajita de descripción o aquí arribita aquí por aquí arribita van a estar apareciendo las etiquetas donde pueden ir directamente a la reseña así para que vayan las conozcan de manera más a fondo y bueno aquí está el velvet hasta simplemente el color de la botellita el líquido todo todo está bello bello el velvet es mi favorito ese y el adores night si se fijan pues hasta la misma presentación es diferente al menos los colores de lo que es el adores night a los demás que son muy muy similares todos pero este tiene precisamente unos colores intensos oscuros y precisamente es el perfume de los cuatro que es más dulce más bien el único dulce el velvet es simplemente delicioso suave rico y los demás bueno son floralitos ricos también pero me quedo como les dije yo en la reseña con estos dos el night y el velvet bien el otro en la otra colección que tengo completa están aquí de hecho están juntos pero vámonos con estas estos casi no los he visto que los reseña ni nada pronto les voy a tener la reseña y es el los blends ya para blends son una presentación muy pequeña me parece que son menos de 50 mililitros por aquí dice déjenme les busco si son de 30 mililitros es una presentación muy pequeña y realmente bueno son un poquito caros para la presentación o la cantidad que tiene estos están como hacen 250 me parece que precio regular si no es que un poquito más en descuento lo puedes encontrar hasta 200 pesos pero realmente no los he podido encontrar tan baratos porque casi nunca los he visto en realidad en descuento batallé mucho para tener los tres el primero que obtuve es este el cual a mí se me asemeja bastante también al tus de hecho tengo varios varios perfumitos que se me asemejan al tus dorado es muy similar y bueno estos son floralitos muy ricos este es más de mora me parece si no me equivoco este es totalmente mora por ahí con alguna otra combinación que todavía no la pude ubicar y este es el que menos me gustó que es el magnolia y el blackberry me gustó un poquito menos no es malo no es malo pero me gustó más este este termina con una terminación acidita riquísimo y es violeta y y que con granate granada supongo o me equivoqué entonces este es el de el que les había dicho de este me dejé de guía con con el color bueno pues este es el que me gustó más pero este que es de rosas me gustó aún más es más suavecito y es como que más llevadero no se me gustó se parece mucho a todos como les comento y este me gustó la terminación el fondo que tiene súper rico y son de hecho se los mencioné en el vídeo de perfumes que valen la pena de catálogo que son súper económicos porque éste duran bastante bastantes horas al menos estos dos y me duran mucho este lo que lo pude usar no lo note que durará igual que los demás pero me encantaron los tres tienen buen aroma y bueno otra colección que tengo aquí es el ya para reflexión este es el clásico que ustedes saben es con aroma a rosas es prácticamente a mí al parecer pura rosa pura rosa pura como si fuera pura rosa rosa precisamente y rica y este el reflexión radiance que es el más nuevo que salió este si no me equivoco salió hace apenas dos campañas es vaya recién echadito al a público y este también está delicioso es fresco tiene un tanto cítrico porque trae mandarina se siente lo floral es delicioso ahí se tengo y la reseña se los voy a dejar y me encantan los dos los dos reflexión me encantan pero me quedo con el reflexión radiance este me gustó más sus precios están aproximadamente como tres cincuenta a cuatro cientos pesos dependiendo las ofertas también bien pues estas colecciones ya están ya están explicadas y vámonos aquí a la orillita aquí tengo esta belleza también le mor hay son unos aromas tan ricos tan deliciosos si tú eres de las que te gustan lo floral suavecito de esos que te gustan que nada más como que se perciba en un aroma tierno también pero a la vez sensual estos son para ti los dos son frescos este el rosa precisamente trae rosa y este no recuerdo bien yo este me lo imaginaba mucho que pensé que iba a ser algo muy fresco algo así como precisamente el eau de aromas y no no para mi sorpresa es un floral si no me equivoco me parece que trae algo como de jazmín algo así en flores blancas eso sí son flores blancas las que trae y es riquísimo los dos son sumamente riquísimos y también son de los que tengo dentro de los económicos y súper doraderos bien pues aquí atrasito están los aromas los del agua de aromas este como pueden ver ya está amarillito hace poco aún todavía olía digamos bien y ahora ya lo noté un poquito oxidado me lo puse hace unos días ya lo noté un poquito oxidado y bueno no sé si dejármelo o seguirlo usando aunque no es mucho y terminas el secado y queda oliendo muy rico muy sabecito fresco pero bueno voy a ver qué le pienso pues ya es muy viejito entonces a ver qué pero bueno aquí están estos dos los aguas de aromas tengo el esplendor y tengo el clásico los dos ricos a pesar de que me gustan mucho no son un perfume que es uso constantemente realmente son de los que tengo yo creo que en la última de mi lista para ponérmelos no sé por qué pero me gustan mucho eso sí y bien pues hablando de colecciones son todos bueno aquí está perdón el blossom rose y el gardenia blossom se sabe como ustedes saben el gardenia blossom es el primero de estos dos este es el primero que salió y definitivamente el más risco lo tengo en esta presentación de bolsillo porque fue una equivocación al pedirlo y me di cuenta y hasta que me llegó que era esta presentación que me había equivocado pero yo lo quería así en su presentación normal y bueno será la otra y este el rose es rico pero es muy como para de narices muy especiales de esas que les gustan lo exótico lo están adiertas a cualquier tipo de aroma este es para ustedes y también es de los mascaritos si no me equivoco está entre 600 700 pesos igual que el blossom entonces ahí sí recomiendo que lo consigas pero con descuento y vámonos aquí atrasito está este que es de los más queridos y es el sweetie es un dulcecito muy rico me parece que es como de algodón de azúcar no es enfadoso es dulce sí pero no es enfadoso obviamente es un gourmet así delicioso y es ideal para chavitas y para una también verdad pero digo este les gusta mucho a las chavitas y a las niñas y bueno atrás de él está el Navigofen y este igual que lo que son los aguas de aromas es fresco pero este es un poquito acuoso y más cítrico también es muy buen perfume pero vean es lo que les digo algo tengo con estos perfumes cítricos y frescos que o acuosos que no me los pongo no sé porque me encantan sus aromas me encantan pero en el por alguna rara razón no me los llegó a poner y bueno aquí están mis queridísimos flores uno de mis más más lindos y más queridos perfumes de jafra y en sí en toda mi colección y es el flores de rodrigo flores rose bien pues este es riquísimo tiene también la terminación un poquito dulzona suave súper duradero ahí es simplemente delicioso este este tiene una flor que no recuerdo cómo se llama que es muy difícil de destilar vaya su aroma su aceite y lleva todo un proceso para sacarlo e hicieron mucho show según leí para poder tener el resultado de éste que después les voy a hacer un vídeo especial sobre el mismo perfumista que es rodrigo flores porque por ahí hay varios perfumes en varios catálogos bien y vámonos aquí un poquito adelante que es el London Gear este ni lo he usado creo muy poquito no recuerdo sinceramente el aroma pero es un dulce me parece que es como a fresa si mal no recuerdo es un fresita rico dulcecito nada empalagoso de hecho creo que ninguno es empalagoso el más empalagoso que podría ver es este de fresita el sugar pero aún así no tanto bien pues vámonos atrás y acá están también los estelares de mi colección el inégale y el barcha mi amado barcha estos dos son orientales notas orientales con notas florales también riquísimos simplemente no los puedo explicar a mí me dijo melisa porque éste se lo mandé se lo regalé le dije sabes que este es mi favorito y quiero que tú lo tengas que le de me des tu punto de vista y le encantó ella me dice que es muy similar a su amado ángel así me dijo entonces realmente no conozco ángel no tengo punto de comparación pero bueno probablemente sea muy similar claro no es igual sino que se le parece y el inégale es algo es difícil de comentar cómo es éste de todo no les voy a dejar la reseña aquí arribita y bueno si se fijan también casi no lo he usado aunque me encanta no lo he usado es muy suavecito podría decirse que también es fresco pero es como que discreto es riquísimo y su presentación es simplemente majestuosa bien y vámonos aquí a la derecha y aquí está otro de mis favoritos un gourmet delicioso un gourmet de esos delicados ricos no nada más que es gourmet por ser dulce y tener un aroma a comida no este que es el paris et moi es simplemente delicioso está inspirado en lo que son los panecillos franceses y precisamente su objetivo según menciona esta filipa que es su supe la que hizo este perfume que quiso transportar a las personas a parís entonces es un perfume muy rico muy hecho como que con mucho cuidado no es un gourmet digamos corriente no es un gourmet delicado muy rico j20 también es de mis preferidos suave delicioso relajante fresco hay simplemente riquísimo riquísimo estos son ideales también como para dormir como para relajarte muy muy rico este por ahí también no he visto muchas reseñas de incluso no he podido encontrar las notas precisas de este perfume pero voy a tratar y les voy a hacer una reseña especial de este porque tampoco hay no he visto reseñas y bien por último me parece que ya es el último que me falta bueno a estos dos está el pastel amados por muchos y odiados por otras tantas porque es un perfume muy clásico muy vintage es vaya comúnmente les dicen que es un aroma para señoras no pero bueno ahí me gusta me gusta también los polvos o los atalcados me me gusta simplemente como que a mí este tipo de aromas me transportan directamente a mi infancia mi juventud porque es con los que me empecé a usar yo este tipo de perfumes de este tipo de notas y a mí me encanta el morad ese lo quiero y es más rico pero bueno de momento sólo tengo este el pastel y creo que es de los más clásicos y de los más viejitos de yapra y bueno ya por último ahora sí está el sugar este es un perfumito que yo lo catalogaría más como para niña por ejemplo aquí tengo bueno allá abajo se fijan tengo todos los de colores y todo y por ahí se ve el pink de lo que es este fuller el pink y el violet bueno me es sumamente similar aunque el aroma es más no tanto de fresas como no hay me parece si no me equivoco es franguesa o zarzamora no hay una de esos no recuerdo bien pero vean es muy bonita botellita muy mona pero definitivamente hasta por por la botellita a mí se me asemeja como que es para niñas de hecho bueno para adolescentes está perfecto es una aroma si este si es dulce totalmente frutal obviamente en un inicio puedes decir ahí es que si es muy dulce pero no se aplaca mucho se relaja mucho y es un dulce que simplemente me parece de eso es que te traen alegría así alegres y bien pues ahí está todo creo que ya no a damos al ver yo les iba a decir ahorita les comento de éste mire y bueno el ver el besen perdón ver el versen aquí para que se vea mejor yo les había comentado y si ya ustedes no tienen tiempo de verme ya lo han de saber que el peor perfume que yo he probado es el besen pero como esto los pedí para comprar bueno perdón para vender por ahí tengo otro están de hecho sellados y estoy en duda en quedármelo no lo he tenido y realmente no ha sido muy de mi gusto ha sido es de esos perfumes que que sientes que lo odias que no lo soportas pero que luego de alguno en algún momento lo extrañas aunque no te lo pongas bueno así lo quiero abrir muy cuidadosamente porque todavía no estoy segura si lo voy a me lo voy a dejar o no pero extrañe olerlo realmente ya no recuerdo muy bien su fragancia y como eso que melissa y no me acuerdo quién más lo ha estado reseñando últimamente o la recomendado dije bueno lo voy a probar de nuevo aquí está su presentación este se caracteriza por las perlitas que tiene abajo sí también tiene una presentación verde este también lo tuve y tampoco pude con él no sé por qué incluso me gustó más el verde pero por alguna razón simplemente no como que no van conmigo pero me dio otra vez curiosidad dije a ver lo voy a probar de nuevo y bueno aquí está voy a leerlo nuevamente a ver si me gusta y ustedes van a ser testigos si me lo quedo o no dejen que salgan la primera atomizada que se le da híjole ahora sí me gustó es que tiene por ahí una nota que no me convence mucho que no sé que sea que es fuerte que yo siempre no sé porque si no sé si es hasta por el mismo color que lo relaciono con la naranja y algo algo de ahí como que me taponea me taponea el querer tenerlo pero si realmente es rico eso no recuerdo las notas que trae pero inicia floral totalmente pero es concentrado un aroma muy concentrado definitivamente es de los perfumes que puedes notar que son hechos de calidad eso es indiscutible no digo estos son de los que más queridos y que más calidad tienen dentro de yapra pues me lo voy a quedar uno más a mi colección y aquí lo voy a poner bien pues ahora sí esta es mi colección completa de yapra después se las estaré actualizando pero yo creo que ya no me faltan tanto por por conocer y por las que me llaman la atención ya no hay mucho por ahí nada más quiero rescatar uno que otro que se me ha ido de las ofertas que no he podido aprovechar pero bueno ya veremos después yo les agradezco lo sigo viendo después yo les agradezco lo sigo viendo después